Hola, soy Claudia de Inmoto Performance y ahora te voy a mostrar la cuarta clase de la serie para estar sentado o sentada con flexibilidad. En esta clase el foco va a estar puesto en la parte superior de la columna en los hombros y por supuesto sus relaciones con la pelvis y con el cuello. Lo importante de esta clase es que sientas como de todas las clases que estamos haciendo. Como verás en cada clase el foco se desplaza hacia un lugar en particular con el fin de que percibas, de que tu cerebro entienda las relaciones de lo que estamos trabajando porque la idea es que eso pase a tu sistema nervioso de forma tal que luego permanecer en la postura sentado con comodidad no sea un esfuerzo, no sea el producto de una rigidez, no sea el producto de tener que estarlo pensando sino que se vuelva un hábito y una forma natural de sentarte, de estar sentado y de poder moverte con flexibilidad dentro de una postura. Así que ahí vamos. Espero que la clase te sea útil y que la disfrutes. Siéntate cómodamente en tu silla. Coloca tus pies firmemente apoyados, planos, sobre el suelo. Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo y permite que tu hombro descanse contra tu pecho. Que cuelgue y descanse contra tu pecho. Cruza tu brazo derecho por debajo del brazo izquierdo y coloca tu mano izquierda sosteniendo tu hombro derecho de manera que estás en una especie de abrazo y tu codo derecho en este caso está descansando sobre tu brazo izquierdo. Es como si te abrazaras. Deja tus brazos así y comienza a levantar tus codos hacia arriba y hacia adelante llevándolos una vez hacia arriba y hacia adelante y luego dejándolos descansar otra vez sobre tu pecho. Repite este movimiento varias veces y cada vez permite que tus codos vayan un poquito más alto hasta que puedas gradualmente no en una vez y a poquito hasta que puedas apuntar con tus codos hasta el techo. los llevas hacia arriba los dejas descansar sobre tu pecho luego y permite que tu mirada acompañe a tus a tus codos y cuando ellos apuntan hacia el techo permítete mirar hacia el techo y cuando los codos bajan y cuando los codos bajan y van a descansar sobre tu pecho permítete mirar hacia abajo así que miras hacia arriba y hacia abajo mientras tus codos apuntan al techo o hacia el suelo o hacia el suelo cuando descansan sobre tu pecho y siente el movimiento en la zona superior y media de tu espalda siéntelo también en la espalda baja observa como tu espalda se alarga se arquea se arquea observa como vuelve a ponerse a ponerse en su eje y cuando miras hacia abajo como se redondea por detrás un poquito y en la medida en que sientas que este movimiento se va haciendo más grande tal vez descubras que tu pelvis está rodando un poco como lo hicimos en la lección anterior está rodando entre la hora y 12 y entre la hora 6 observalo tal vez sea un movimiento delicado no sea enormemente amplio fíjate observa observa como gradualmente toda tu espalda se flexibiliza y tus hombros son realmente capaces perdón tus codos son realmente capaces de apuntar hacia el techo o de apuntar hacia el suelo observa como tu mirada acompaña y esto hace que la cabeza y el cuello se comprometan descansa un momento quédate en el medio en esa especie de punto central que habías encontrado en la lección anterior descansa por supuesto los brazos y descansa déjalos descansar en tu regazo simplemente observa tus sensaciones como sientes tu espalda como sientes las costillas cuando estás respirando se mueven y si se mueven donde las sientes que se mueven por detrás por el costado hacia el frente ¿notas algún movimiento en tus homóplatos? al respirar quiero decir cruza otra vez los brazos pero de la manera opuesta es decir coloca primero tu mano derecha sobre el hombro perdón tu mano izquierda sobre el hombro derecho y cruza por debajo el brazo derecho hasta sostener tu hombro izquierdo y en esa posición repite el movimiento anterior comienza a ir con los codos apuntando hacia el techo y después apuntando hacia el suelo y procura que tu cabeza acompañe el movimiento usa tu mirada si diriges tu mirada en la dirección en la que apuntan tus codos seguramente tu cabeza la va a acompañar no hagas el movimiento no hagas el movimiento amplio de una sola vez pero gradualmente y observa como tu pelvis rueda tu columna se alarga se arquea una vez se redondea otra vez siente el centro siente el centro de tu espalda en este trabajo continúa observa como puedes gradualmente ir ampliando el movimiento como como te das la sensación de que cada vez que haces el movimiento una vértebra más se integra a él puedes sentir lo que está pasando entre tus dos homóplatos presta atención como esa zona de tu espalda está participando del movimiento puedes dejar que tu boca esté blanda y que tu mandíbula se entreabra si es necesario en alguno de los dos movimientos asegúrate de que no estás mordiendo que tus ojos también están blando observa las costillas sientes como alguna vez se abren atrás y otra vez se abren por delante déjalo déjalo descansa un momento deja tus manos sobre tu regazo y observa si sientes algún cambio ya sea en tu postura la manera en que te encuentras sentada o sentado o tal vez en la sensación que tienes de vitalidad de actividad de relajación no sé que sientes tal vez en tu columna a lo largo de tu columna hay una zona de tu espalda que se ha despertado algo que antes tal vez no percibías vuelve a cruzar tus tus brazos como lo hicimos la primera vez es decir coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo pasa el brazo izquierdo por debajo del derecho y tómate el hombro derecho mira hacia el lugar donde estás apuntando con los codos y comienza ahora a ir desde ese lugar donde estás al comenzar al centro hacia tu izquierda múdete hacia la izquierda suavemente y vuelve al centro y repítelos varias veces solamente hacia la izquierda y hacia el centro y empieza a prestar atención fíjate primero cómo se mueven tus costillas y en la medida en que el movimiento gradualmente se va como aceitando y se va ampliando empieza a observar qué te parece que quiere hacer tu pelvis tal vez te recuerdes de una de las primeras lecciones de esta serie más precisamente de la primera lección fíjate que quiere hacer tu pelvis del lado derecho y tal vez sientas que la pelvis se quiere deslizar un poquito hacia adelante cuando giras hacia la izquierda y luego volver a su lugar cuando vuelves al centro y si lo has podido sentir deja permite ese movimiento y verás cómo el giro se comienza a ampliar deja que tu pelvis participe que colabore en el movimiento y por supuesto acompaña el movimiento con tu mirada deja que tu mirada vaya hacia la izquierda como si estuvieras viendo un horizonte muy lejano sobre tu lado izquierdo deja que la pelvis del lado derecho se deslice hacia adelante hacia atrás y luego deja todo y descansa un momento sentada en el centro baja tus brazos deja descansar las manos en tu regazo siente tus hombros siente el centro de tu espalda percibe la respiración y el movimiento de las costillas cuando respiras se mueve tu espalda también cuando estás respirando tu abdomen se mueve por supuesto y atrás ¿sientes algún movimiento entre tus homóplatos cuando estás respirando ahora? ahora otra vez vuelve a cruzar los brazos como recién el brazo derecho por delante es decir el brazo derecho no por delante sí por delante primero la mano derecha se apoya en el hombro izquierdo cruzas por debajo el brazo izquierdo es decir la posición que tenías antes y ahora lo mismo que hiciste recién pero hacia hacia el lado derecho es decir ve con tus codos a apuntar hacia la derecha y vuelve tal vez tus manos te puedan dar información de lo que está sucediendo en tus hombros ¿sientes algún movimiento en tus homóplatos cuando giras hacia la derecha y luego vuelves al centro? no te olvides de respirar ¿en qué momento te es más fácil tomar el aire y en qué momento te es más fácil sacarlo? cuando vas hacia la derecha o cuando vas hacia la izquierda o mejor hecho cuando vuelves al centro y tu pelvis deja que la pelvis participe y que cada vez que giras hacia la derecha se adelante un poquito se deslice un poquito en el asiento y cuando vuelves al centro deja que tu pelvis regrese siente como todo el torso se ha involucrado en el movimiento siente como tu mirada va buscando el horizonte hacia la derecha y luego vuelve al centro a mirar hacia el frente continúa con este movimiento y cuando esté satisfecha descansa deja que tus brazos se descrucen si lo prefieres descansa sobre el respaldo de tu silla si no quédate allí en el centro de la silla como lo prefieras pero descansa y en ese descanso respira trata de sentir las diferencias el cambio en tus sensaciones a través que la lección va avanzando una vez más colócate en el medio de tu silla ahora cambia el cruce de los brazos es decir coloca primero la mano izquierda sobre tu hombro derecho pasa por debajo el brazo derecho y tómate el hombro izquierdo y ahora comienza a ir de lado a lado con tus codos una vez hacia la izquierda otra vez hacia la derecha permite que tu pelvis participe te ruede un poquito que avance un poquito y observa como a la medida que tu pelvis se involucra el movimiento se hace un poco más amplio una vez estás mirando a la derecha y otra vez estás mirando a la izquierda y una vez es el lado izquierdo de tu pelvis que avanza mientras te apoyas más en el isquión derecho y al girar hacia la izquierda sientes como apoyas más el isquión izquierdo y la pelvis y la pelvis del lado derecho avanza un poquito ¿puedes sentirlo? sientes como se mueven tus costillas abriéndose por detrás una y otra vez y sientes como con tus codos en el giro avanzan tus homóplatos una vez el izquierdo otra vez el derecho y respiras y cuando giras hacia un lado tomas el aire y lo sueltas al volver y vas hacia el otro lado y otra vez tomas el aire y lo sueltas al volver y así vas y vienes y luego déjalo deja todo y tómate un pequeño descanso siente el centro de tu espalda ahí donde donde están las costillas más bajas puedes sentir que hay una gran actividad en esa zona cuando respiras ¿qué hay de los hombros? ¿es posible que sientas que tus homóplatos se mueven un poquito alejándose de la columna cada vez que tomas el aire y vuelven a su lugar cada vez que lo sueltas claro es un movimiento sutil pero tal vez lo percibas ¿sientes cómo descansa tu cabeza sobre la columna sobre los hombros? y ahora vuelve a cruzar tus hombros tus brazos perdón otra vez pon el brazo derecho por encima del izquierdo mantén tu nariz apuntando hacia el frente y ahora empieza a jugar con ir hacia adelante pero también ir hacia arriba y vas una vez hacia la izquierda y otra vez hacia la derecha así que estás describiendo una especie de círculo hacia arriba giras y subes con tus codos hacia un lado y hacia el otro permite que tu mirada acompañe y percibe cómo se están moviendo los homóplatos cómo se está moviendo tu pelvis cómo se está estirando tu espalda y alargando por un lado por el otro lado es una especie de elipse la que describen tus codos yendo hacia arriba y a la izquierda y a la izquierda bajando hacia el centro y siguiendo hacia arriba y a la derecha ¿lo sientes? y observa cómo sigues con tu mirada ese movimiento suelta el mentón suelta el maxilar deja tu cuello suave y la próxima vez cambia el cruce de los brazos y continúa continúa con este movimiento deja que la boca se entreabra cuando subes permítelo al menos déjala suelta déjala floja y fíjate cuando es muy agradable tomar el aire y cuando es el buen momento para dejarlo salir la próxima vez haz un pequeño juego en vez de ir con tu mirada acompañando los codos prueba una vez ir con tu mirada hacia el lado opuesto un par de veces tus codos van para un lado tu mirada va hacia el otro dos o tres veces déjalo descansa en el medio vuelve a cambiar el cruce de los brazos vuelve a repetir este juego de oposición entre la cabeza y los codos solo dos o tres veces y ahora vuelve a ir con todo junto es decir cabeza y codos percibe como es el movimiento ahora observa otra vez cuando prefieres soltar el aire cuando prefieres tomarlo y cuando tengas suficiente déjalo descansa en el centro de la silla percibe como estás sentada sentado ahora percibe la sensación de apoyo en la pelvis la sensación de que todo es una una estructura que se soporta desde la pelvis la pelvis el tórax descansando sobre la pelvis la columna en el medio la cabeza descansando sobre el tórax tus hombros relajados sueltos libres y si lo deseas ponte de pie y camina un poco para percibir la sensación que te ha dejado esta lección en tu espalda también en la posición de pie y caminando bueno espero que hayas disfrutado la lección te espero en el próximo video de pie